El ministro de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, de quien se encuentra entonces, ofreciendo detalles acerca de este despliegue de la Operación República, 150.000 efectivos de seguridad de los organismos de seguridad ciudadana del país se encuentran desde este momento a la ONDA y el de la República, Tarek William Sáenz, también se encuentra en esta actividad. Ciudadana Timizay Lucena, Presidente del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa e integrante del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Vicepresidente Sectoral de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Ciudadano Mayor General, Néstor Reverol, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ciudadano Almirante en Jefe, Remigio Ceballos y Chazo, Comandante Estratégico Operacional, Invitados Especiales, Medio de Comunicación Social, Señoras y Señores. Asistimos este próximo domingo a una elección que marca un hito en la reciente historia republicana de nuestra patria. En medio de una coyuntura política nacional e internacional de asedio a nuestra nación, de ataques inclementes muchas veces promovidos desde grandes laboratorios internacionales y carteles de propaganda para deslegitimar la democracia venezolana, sus instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la sociedad entera, que clama porque las diferencias se diriman de manera pacífica, de manera cívica, a través de propuestas, en este caso electorales, dentro de un plano de confrontación siempre teórica, práctica, ganando espacios, en este caso de un elector, de una electora que decidirá finalmente por quién votar. En medio de esa campaña hemos visto atroces, presiones indebidas, totalmente desproporcionadas, de grandes centros de poder, particularmente instalados en los Estados Unidos de América. Países donde inclusive sus propios sistemas electorales han sido cuestionados por no sólo la casi pírrica participación de electores en los mismos, a través de colegios electorales u otros mecanismos donde incluso todavía de manera medieval se vota de forma rudimentaria. Han querido erigirse como jueces implacables de lo que en Venezuela ya se ha convertido a partir de las últimas dos décadas en una tradición que es la de sufragar una y otra vez para renovar no solamente autoridades locales, regionales, nacionales, como ocurrirá ahora una elección de carácter presidencial, sino también de consulta al pueblo, los referéndum en sus diversas acepciones. Bueno, basta sólo con ver cómo el año pasado, entre julio y diciembre, Venezuela asistió con millones y millones de electores haciendo largas colas de manera pacífica y cívica en sus centros electorales a tres consultas, una para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, otra para elegir gobernadores y finalmente para la elección de alcaldes. En esas tres contiendas electorales, Venezuela demostró al mundo y a sí misma que tiene un sistema no sólo electoralmente confiable, sino también, y lo más importante, una conciencia para mantener la estabilidad democrática. En medio, claro, ¿por qué no reconocerlo? De circunstancias difíciles, particularmente en el aspecto económico, producto de las propias contradicciones y dinámicas que ya hemos denunciado desde el Ministerio Público y que hemos judicializado para, de alguna forma, ponerle costo a las mismas. Y yo pienso que es lo más importante que hoy debemos destacar. Como Fiscal General de la República y Presidente del Poder Ciudadano, quiero hacer un reconocimiento a todos los candidatos desde el ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro, que opta a la reelección, como los otros candidatos que desde el sector opositor han presentado sus proyectos para ganar, ganar, pues en este caso, adeptos y dirimir, como dije inicialmente, de manera pacífica las contradicciones que pueda haber en nuestra patria. Es un reconocimiento a la voluntad política de todos los candidatos de darle a Venezuela siempre un chance para la paz, un chance para, repito, el civismo, la convivencia fraterna. Y ese reconocimiento tiene que ver también porque no se dejaron chantajear ninguno con tantas presiones indebidas a más vista en país alguno. Creo que pasaremos nuevamente a la historia por este caso insólito en donde un país que ha decidido confrontar, repito, de manera electoral, de manera cívica, constitucional, como establece nuestra Carta Magna y la ley, repito, la renovación de sus autoridades y países y satélites de esos países en el extranjero han querido interferir de manera insólita, de manera totalmente injustificada, ilegal e ilegítima en esa transición, en esa marcha que el pueblo venezolano se ha dado. En tal sentido, yo quiero, para finalizar, informar que en el marco de estas próximas elecciones el Ministerio Público va a desplegar 1.326 funcionarios, entre ellos 24 fiscales superiores, 27 fiscales nacionales, 939 fiscales estadales y un equipo multidisciplinario conformado por 336 funcionarios que garantizarán la operatividad de la sala situacional que se instalará en la sede principal del Ministerio Público. Igualmente, hemos activado la línea 0800-FISCA-00 para atender cualquier incidencia relacionada con la actividad electoral. Los fiscales superiores del Ministerio Público trabajarán de manera coordinada con los funcionarios del CEOFAM, del Consejo Nacional Electoral, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensa Pública, del 6CPC, en 96 lugares, repito, de procesamiento de delitos electorales. Por tal sentido, pues, es el aporte que nuestra institución, que como se sabe, es la titular de la acción penal, en relación a lo que pudiera prevenirse y vigilar para que todo, como en efecto seguramente va a ocurrir, transcurra de manera pacífica, sin incidentes que lamentar. En tal sentido, ciudadanos ministros, ciudadanos almirantes, ciudadanas presidentas del CNE, autoridades presentes, civiles y militares, nuestro grano de arena para fortalecer el sistema democrático venezolano, garantizar la paz, reconocer también a todo este cuerpo presente el despliegue de este Plan República. Estos actos guardan un simbolismo importante porque es un acto que refleja una coordinación, una unidad, una legitimidad de las instituciones civiles y militares venezolanas, para garantizarle al pueblo un derecho humano, repito, un derecho humano que es el derecho humano a votar. Recordemos que la Constitución del 99 nos tocó en ese periodo ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente del 99, estableció el derecho al voto como un derecho humano de carácter político, que no puede ser saboteado, que no puede ser neutralizado, que no podemos permitir que sea impedido por ninguna potencia extranjera. Es un derecho humano que le asista a nuestro pueblo y mi llamado es que salga a votar por el candidato de su preferencia, pero que le demuestre al mundo y esa va a ser la lección que Venezuela dará en esta oportunidad, que frente a los llamados de guerra, de bloqueo, de invasión militar, de ocupación extranjera, el pueblo responde de manera cívica, votando por la paz y por la democracia. Muchas gracias. Palabras de la Ciudad General de la República, Tarek William Saab, desde este despliegue del Plan República que se efectúa desde el paseo de los próceres en Fuerte Tiuna en torno a la forma en cómo se involucrará el organismo que él representa en estos comicios que se desarrollarán en nuestro país el próximo 20 de mayo. Un total...